Arrancamos por fin la escuela deportiva de verano, como hemos llamado a nuestras escuelas deportivas para niños de 6 a 12 años. La verdad que se había armado una gran expectativa porque además de comenzar con las actividades, estamos reinaugurando la infraestructura, esta pileta modelo del volcán que dota a la comunidad del volcán y a toda la zona serrana de acá, del centro de San Luis, de una infraestructura de natación de calidad. Ahora, bueno, arrancamos, la expectativa fue muy alta, tenemos más de 160 niños inscriptos, hemos cerrado las inscripciones por una cuestión de cupo y hemos abierto una lista de espera, así que estamos muy contentos. Nos encuentran primero un equipo de profesionales capacitados que hemos traído especialmente para esto. Esta escuela deportiva de verano, por la infraestructura que tenemos, la hemos orientado hacia la enseñanza de la natación, además de todas las actividades lúdicas que tiene una escuela de verano. Esta en particular tiene como prioridad enseñar a nadar a todos los niños de la comunidad. Hemos firmado un convenio, tenemos ahí hablado con la directora de la escuela, de la escuela del volcán, para que nos preste el zoom, para que nos preste el playón y para que nos preste también el Club del Volcán Subespacio. Son muchos niños, tenemos un equipo grande de profes, pero utilizamos todos los espacios que disponemos. Nosotros en todas las escuelas de verano que estamos desarrollando en los predios nuestros de la provincia, al ser esta característica de tener una impronta deportiva fuerte, nosotros vamos a detectar con los profesionales que tenemos del deporte, de la Secretaría de Deportes, las aptitudes y habilidades que tienen puntualmente para qué deporte cada niño. Entonces vamos a hacer una especie de boletín orientativo para decirle al papá, por ahí su chico o su chica tiene aptitudes para nadar, aptitudes para jugar al básquet, al fútbol, al hockey, en todos los deportes que trabajemos. Gracias por ver el video.